hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para mi canal y bueno gente en este vídeo como pueden ver ya en la miniatura habrán visto ustedes les voy a hablar sobre el evento de bloxy hours que es este de aquí por aquí este evento que se ha filtrado posibles premios gratis que pueden llegar a salir el día del evento que es en seis días faltan 27 de marzo es y bueno hoy es 18 de marzo el 27 de marzo es este evento y bueno a continuación les voy a mostrar unos premios que se han filtrado como ya les dije que no sé si van a ser gratis seguramente que sí y otros capaz que sean gorro no tengo ni idea pero posiblemente sean la mayoría gratis así que ahora les voy a mostrar esas filtraciones que salieron en el día de ayer así que se los muestro en este vídeo y bueno antes quiero antes quiero que dejen su like en este vídeo que me ayuda muchísimo que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía que no falta nada para llegar a los 4 mil 600 suscriptores así que suscríbanse si no lo han hecho todavía y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo y les voy a mostrar todos los ítems que se han filtrado bueno como pueden ver ya les dije anteriormente que va a salir el 27 de marzo y es probablemente vayan a salir premios gratis para poder conseguir y obviamente tienen que estar suscrito al canal y activar la campanita porque si salen algunos premios yo lo estaré avisando en el canal y estaré subiendo cómo conseguirlos estaré subiendo al canal de cómo conseguir cada ítem si es gratis bueno primero que nada tenemos estos tres ítems que publicó en twitter rn noticias que dice se han filtrado estos tres artículos que posiblemente tengan relación con el evento block sea wards block sea wards 2021 que se celebrará el 27 de marzo como les dije anteriormente como pueden ver es un casco que o un casco no sé cómo le llaman ustedes de block sea wards que dice block sea wards acá después tenemos este cubo que es como es creo que es de sombrero se usa que tiene como el logo así de roblox estudio que está súper bueno y después de esta mochilita que no sé qué tiene dentro que se ve como algo que tiene adentro no sé qué exactamente pero es una mochila y bueno acá están los tres primeros objetos que se han filtrado que es posible que sean del block sea wards bueno este sí va a ser obviamente porque dice block sea wards los demás no sé serán del evento pero no tengo ni idea si serán gratis o no bueno pues seguimos con los otros que tenemos una cara que es esta cara creo que si va a salir gratis y dice que también se filtró la cara está y próximamente le diremos cómo se puede tener o sea que se ha filtrado en este momento la cara pero no sabemos cómo se irá a conseguir pero bueno apenas yo me entere cómo se consigue les estaré avisando por el canal por eso tienen que tener la campanita activada así yo les aviso cuando apenas esté disponible para poder conseguir todos estos objetos así que bueno se ve súper bien la carita es muy tierna me parece súper bonita tiene una estrellita y en los ojos también se ve súper bien después tenemos otros premios que son unos pantalones y una camiseta de constructor dice acá no sé acá dice constructor pero no sé si va a ser gratis creo que sí este es el trofeo del blog si dice que este objeto será dado al ganador de los blogs y a wards así que está súper bonito el trofeo este que es esta me gusta demasiado pero bueno este no más se lo van a dar al ganador del del evento blog si y bueno hasta ahora tendríamos estos tres ítem tendríamos esta carita una cara y esta camiseta y pantalón que viene en conjunto que es probable que sean gratis así que bueno estas son las filtraciones que han salido hasta el momento si van a salir más filtraciones se lo estaré subiendo al canal y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo este ha sido el vídeo informando sobre estos ítems que posiblemente sean gratis en el evento que falta como una semana creo si una semana si seis días faltan muy poquito así que apenas salga como conseguirlo lo estaré subiendo y bueno gente quiero que dejen su like en este vídeo si les gustó dígame en los comentarios cuál de estos ítems que les mostré les gusta más a mí hasta el momento la cara me gusta demasiado pero no sé si la voy a usar pero es lo que más me gusta me llama la atención la cara y díganme ustedes su opinión en los comentarios que lo estaré estaré leyendo a todos y les daré corazoncito y ahora sí gente espero que les gusta olvidar no olviden dejar su ley suscribirse para más vídeos que les voy a estar informando sobre todos los eventos todos los ítems etcétera y ahora si pasen por mis vídeos anteriores el de tower of hell que hice un reto de que si me caigo terminaría así que vayan a ver lo que se lo dejo por acá arriba y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo y todo gracias por ver nos vemos chao y